Hola mis grandes amigos pues bienvenidos una vez más a este gran video a su casa el canal bordador mágico donde yo siempre les doy la bienvenida y quiero que se la pasen super bien ahora vamos a le toca esta bella y hermosa figurita que es una cerdita muy coqueta muy bonita con un heladito que vaya que los calores actualmente están realmente muy calurosos así como esta así de simple para que tú la puedas dibujar muchos me han preguntado sobre las figuritas que nosotros bordamos que realmente también a lo mejor en tu lugar en el lugar en donde vives o en el estado en el país donde tú vives pues no están disponibles así que la única manera de hacértelas llegar sería bajo instagram recuerda que en instagram estamos como arroba manualidades mágicas 99 ahí estarán publicadas y yo sé que te quedarán preciosas y muy bonitas así que comenzamos a continuación lo que vamos a hacer es bordar su uno de sus bracitos de estas cerditas de color rosita que va a quedar padrísima continuamos con su otro bracito que está sosteniendo un heladito rico y muy sabroso lo vamos a bordar de nuevo de color rosita así como ustedes ven en su pantalla posteriormente vamos a bordar su orejita nuevamente de rosita respetando los detalles que tenemos alrededor y así sucesivamente vamos a ir bordando esa orejita hasta terminarla por completo ahora vamos a ir por su carita igualmente respetando sus ojitos su boquita y su naricita también sus cejitas les vamos a ir respetando para que hasta el último podamos delinearla y nos quede una figura muy bonita y muy impresionante les comentaba a mis grandes amigos que esta imagen normalmente no se ve en el video pero les comento que esta imagen fueron 150 capítulos en 3 horas aproximadamente que fueron resumidas en 13 minutos y bueno si se dan cuenta fue un gran esfuerzo el que se hace en estos trabajos porque pues además de que estamos bordando tenemos que grabar toda la elaboración y posteriormente se entra a lo que es la edición posteriormente vamos a bordar una parte de su pantaloncito de esta bella y hermosa cerdita que viene siendo una policía una policía de seguridad les comento que antes iba a ser una enfermera cerdita pero determinamos que fuera una policía posteriormente nos vamos a ir con la otra partecita de este pantaloncito y lo estamos haciendo de un azul oscuro un azul fuertecito para que de mayor presentación a nuestra imagen les comento que todas las imágenes que ustedes ven que estamos bordando también las pueden obtener para que las puedan copiar a una tela o las puedan elaborar en nuestro instagram en nuestro instagram en nuestro instagram no las no como verán estamos bordando su playerita su camisa del mismo color azulito para que sea el uniforme completo ustedes al final pues me gustaría su comentario su crítica constructiva que les pareció esta imagen realmente como les digo está llena de todo el esfuerzo y es gracias a todos porque juntos hacemos que esto sea posible juntos hacemos que esto sea posible y por supuesto que siempre haya bonitas imágenes como les comento este trabajo está elaborado por todos porque gracias a todos ustedes por su cariño por ese ánimo que me anima a seguir adelante seguimos haciendo imágenes pero también me puedes comentar que te pareció esta imagen y si te gustaría que hiciéramos más imágenes como esta o si quieres que cambiemos de rutina con las puntadas de fantasía lo estamos haciendo de un cafecito color madera ahora de color cafecito vamos a rellenar lo que es el cono del helado o cucurucho respetando también las delineaciones horizontales que lo acompañan a este cucurucho o cono de helada posteriormente vamos a bordar lo que es el helado de un color amarillito simulando el vainilla de este rico y el precioso helado y refrescante ahora le vamos a hacer de un azulito simulando que es un helado de chicle posteriormente estaremos bordando su corbatita que es un monito de un blanco metálico ahorita no recuerdo el nombre pero es un blanco metálico en los anteriores este video lo hemos mencionado ahorita no se me viene a la mente pero vamos a tratar de recordarlo posteriormente vamos a bordar sus pezuñas de esta cerdita de color negrito los clásicos no son así pero bueno muchos lo catalogan así a un cerdito para que le de un colorido muy bonito vamos a seguir con la otra pezuña que está sosteniendo el heladito muy sabrosa posteriormente vamos a colocarle un tono negrito en su boquita para completarlo con un rojo que es su lengüita posteriormente nos pasamos a lo que es el pastito donde está la cerdita vigilando y que haya seguridad y que haya tranquilidad y sobre todo respeto ahora vamos a empezar a bordar sus botoncitos de esta camiseta o playerita de esta cerdita de color blanco le digo el color blanco de ahí nos pasaremos a lo que es su gorrita respetando también el símbolo de la policía o patrulla nos vamos a bordar ya el símbolo de color doradito de esta gorrita de esta policía y también terminando de ahí nos iremos a su camisa o playerita donde también está el mismo símbolo y lo vamos a hacer de la misma manera ahora empezaremos así a delinear la imagen para darle un mejor acabado pero antes de hacerlo vamos a abordar el contorno de la gorra de policía y luego nos pasamos para bordar de negrito sus ojitos de esta cerdita lo que es el iri y 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